Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, alimentos que dañan tu salud. Sabemos que hay muchos alimentos tentadores por ahí, pero algunos de ellos pueden tener efectos negativos a largo plazo en nuestro bienestar. Así que si quieres saber cuáles son estos alimentos, y por qué deberías evitarlos o consumirlos con moderación, quédate con nosotros. En el video de hoy te voy a contar sobre algunos alimentos que, aunque pueden parecer inofensivos o incluso deliciosos, pueden ser perjudiciales para tu salud si los consumes en exceso. Vamos a explorar por qué estos alimentos son malos y qué alternativas más saludables puedes considerar. Número 1. Bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas como los refrescos, jugos procesados y bebidas energéticas, son una fuente principal de azúcar añadida. Consumir demasiado azúcar puede llevar a problemas como obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades del corazón. Alternativa. Berta por agua, infusiones de hierbas o agua con un toque de limón o menta para una opción refrescante y saludable. Número 2. Comida rápida. Las hamburguesas, papas fritas, y otros alimentos de comida rápida suelen estar llenos de grasas trans, sal y calorías vacías. Este tipo de alimentación puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, pertención y problemas de colesterol. Alternativa. Prepara tus propias versiones en casa utilizando ingredientes frescos y métodos de cocción más saludables como hornear o asar. Número 3. Embutidos y carnes procesadas. Las salchichas, el jamón y el tocino contienen altos niveles de conservantes y sodio. También están asociados con un mayor riesgo de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Alternativa. Elige carnes frescas y magras como pollo o pavo, y trata de incorporar más fuentes de proteínas vegetales como legumbres y tofu en tu dieta. Número 4. Snacks y empacados. Patatas fritas, galletas y otros snacks empacados suelen estar cargados de grasas no saludables, sal y aditivos químicos. Estos productos pueden contribuir a la ganancia de peso y otros problemas de salud. Opta por snacks naturales como frutas, nueces y yogur natural. También puedes hacer tus propios snacks saludables en casa. Dulces y postres procesados. Tartas, pasteles y galletas pueden ser deliciosos, pero también están llenos de azúcares añadidos y grasas saturadas, lo que puede llevar a picos de azúcar en sangre y aumentar el riesgo de enfermedades crónicas. Alternativa, intenta hacer tus propios postres en casa con ingredientes más saludables como harina integral, frutas frescas y edulcorantes naturales como la miel o el sirope de arce. Productos lácteos altos en grasa. El queso, la mantequilla y la nata, cuando se consumen en exceso, pueden aportar una cantidad significativa de grasas saturadas que pueden afectar negativamente tu salud cardiovascular. Alternativa, elige versiones bajas en grasa o alternativas vegetales como leche de almendras, queso de soja o yogur de coco. Conclusión. Recuerda, la clave está en la moderación, y en hacer elecciones informadas sobre lo que comes. No se trata de eliminar estos alimentos por completo, sino de ser conscientes de cómo y cuánto los consumimos. Muchas gracias por ver mi canal. Adiós. Gracias por ver mi canal. Gracias.